Yo quiero que Mari Apache es superior a ti, es tu padre. ¡Uno, uno! ¡Uno! ¡No, no me chiquen a su madre! ¡Ese es la fia! ¡También no puedo pasar un alto, Mádica! ¡Mádica! 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 ¡Oye! ¡Hasta que nada! ¡Buenas noches! ¡Mari! ¡Mádica! 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 ¡También puede reconocer que eres muy buena! ¿Pero sabes qué? ¿Quién es este campeonato? Si antes que nada, quiero que sepas que este campeonato es extremely bueno! ¡Claro que sí! ¡También da la profundidad de mi campeonato con esto! ¡No semble ser una gran luchadora internacional! ¡Pero que para ser la mejor, tengo que luchar con lo mejor de lo mejor!